Y los se hunden, y los caen, se quiebra un viejo orden de ofreción. Y en la montaña un relámpago de fuego, y en la noche con su gran puñal. Y en la montaña un relámpago de fuego, y en la noche con su gran puñal. Se agitan los mares, la tormenta reza, y en el grande sol, se levanta el sol. Salvo el poder, todo es ilusión, a saltar los cielos con la fuerza del fusil. Salvo el poder, todo es ilusión, a saltar los cielos con la fuerza del fusil. Pobreros, campesinos, rompan sus cadenas, levanten la bandera de la guerra popular. Salvo el poder, todo es ilusión, a saltar los cielos con la fuerza del fusil. Partido comunista, conduce a nueva vida, se suma como el humo la duda, el temor. Salvo el poder, todo es ilusión, a saltar los cielos con la fuerza del fusil. Salvo el poder, todo es ilusión, a saltar los cielos con la fuerza del fusil.